Bueno, llevo algunos días dándole vueltas a un posible título para esta conferencia barra charla barra pataleta y la verdad es que no he dado con ninguno plenamente satisfactorio. Primero pensé en algo como por qué odio la música experimental, pero me pareció demasiado personalista y poco riguroso con el contenido que quiero abordar. Luego estuve unas horas pensando bastante convencido con hay más experimentación en medio disco de Rosalía que en todo el catálogo de LIRCAM. Efectivo, reconozco que un pelín efectista, pero claro, muy largo. Por otra parte, experimental, mi bolsa, escrotal, daba para camiseta, pero el de la serigrafía tiene cerrado por el tema del confinamiento y habrá que dejarlo para otro día. De manera que esta conferencia barra charla barra pataleta no tiene título, pero creo que he dejado bastante claro de qué va con esta retaíla de proyectos abortados. O al menos de qué me gustaría que fuera, porque estoy en modo impro y vete tú a saber qué sale de aquí. De entrada me gustaría poner en manifiesto mi completo desacuerdo con el uso del término música experimental, del cual considero que se ha hecho tal abuso que ha acabado perdiendo todo el sentido. Odio la música experimental porque me gusta la música experimental. A mi modo de ver, la música experimental como categoría estética no puede existir. Es decir, no es factible en tanto que género. Un género se define por la repetición de determinadas constantes sostenidas a lo largo del tiempo y a cargo de diversos artistas. Y estas constantes son las que permiten identificar el género o el estilo y distinguirlo de los demás. Por tanto, si entendemos lo experimental como una negación de lo ya conocido, esto lo desarrollaré a posteriori, no puede, por definición y por pura lógica, no puede existir un género experimental. Es un sinsentido. Hacer un dron de 90 minutos, grabar pajaritos o separar tus ruiditos con silencios de un cuarto de hora puede estar muy bien o no, pero experimental, lo que se dice experimental, no es. Porque ya se ha hecho antes. Lo cual nos lleva a intentar definir qué es lo experimental. Lo experimental, como decía, es un adentrarse en territorios inexplorados. Es hacerse preguntas que no se han planteado antes, aunque muchas veces no tengan respuesta. Y otras muchas veces las respuestas sean completamente decepcionantes. No importa. Lo experimental no es un discurso en sí mismo, sino un modo de dialogar con el discurso. Más que de dialogar, en realidad, de cuestionarlo. Lo experimental no es una categoría estética en sí mismo, sino una declinación, un adjetivo. Un posicionamiento, y esto me interesa mucho, este punto del posicionamiento, del situarse éticamente en frente de la creación. Un posicionamiento crítico, como os digo, frente a lo ya conocido. Por tanto, cualquier discurso, cualquier estilo, cualquier género, es susceptible de ser experimental. Y, por ende, todas las músicas pueden ser experimentales, de la más culta a la más popular, de la más excelente a la más vulgar. No existe, no puede existir una música categóricamente experimental, pero sí puede haber, qué sé yo, jazz experimental, rock experimental, y, por supuesto, reggaetón experimental. Es evidente que se ha dado una institucionalización contra la natura de lo experimental. De hecho, como ya avanzaba antes, lo que hoy día se entiende por música experimental en realidad tiene muy poco de experimental, dado que incide una y otra vez en cuestiones que ya han sido desarrolladas con anterioridad. Está dando vueltas alrededor de un discurso ya establecido. La experimentación en sí misma ya es un nuevo patrón, ya es un nuevo esquema, con lo cual se contradice, como os digo, a sí misma, es un oxímoron. Si es una negación o un ir más allá de lo ya conocido, lo experimental es indefectiblemente extraño, es raro. De hecho, es un término que a mí me gusta mucho más, hablar de música rara que no de música experimental, precisamente por estas connotaciones tan rigurosas, estas pautas tan claras que debería tener lo 100% experimental. Por tanto, música rara, porque deja a tres lo ya sabido y se adentra en lo no familiar. Decía Mark Fisher en Lo raro y lo espeluznante, un libro magnífico que por cierto os recomiendo, que lo raro es aquello que no debería estar ahí, como categoría estética. Lo raro es aquello que no debería estar ahí, es decir, algo que puede ser más o menos conocido, pero que está desencajado, no está donde debería. Con la música rara sucede un poco lo mismo, es la música que no suena como se supone que debería sonar, es decir, en referencia al patrón que ya conocemos. Este elemento de Lo raro es fácilmente mesurable, es decir, el grado de rareza, usemos el término experimentación, de una música se puede medir en la distancia conceptual que lo aleja del discurso del que nace, es esa declinación de la que hablaba. Por tanto, las músicas pueden ser muy experimentales o poco experimentales en función, como digo, de su grado de rareza, de cuánto se desvían del discurso madre que las ha alumbrado. En este sentido, vuelvo a incidir en la idea que presentaba anteriormente. La llamada música experimental es muy poco experimental porque se aleja poquísimo de premisas que ya conocemos todos, o al menos los que consumimos este tipo de música con la cual cosa seguir llamándola experimental me parece un poquito un poquito absurdo. En este sentido, me parece muchísimo más experimental, muchísimo más interesante el hecho de que, y recupero, también lo he mencionado anteriormente, el hecho de que, por ejemplo, Rosalía haga un tema de flamenquito, de flamenquito, urban, lo que sea eso, no lo sé, soy demasiado boomer para conocer la etiqueta exacta de lo que hace esta chiquilla, haga un tema, digo, utilizando sonidos de motocicletas, por ejemplo, para crear una base rítmica. Eso me parece mucho más experimental que el enésimo ejercicio de formalismo informático con patches de Max, DSP, Max, etcétera, etcétera. Luego hay un tema que me parece de vital importancia y es que normalmente cuando se habla de música experimental, rara, lo que queráis, en general se hace aplicado a la pieza, a la creación en sí misma y muchas veces se desestima otro tipo de experimentación que es la escucha. Es decir, él, y ya me perdonaréis el juego bastante idiota de palabras, cómo se experimenta lo experimental. Me refiero a que un avance en el ámbito de las mal llamadas músicas experimentales posiblemente tenga una resonancia ética y estética mucho menor que el que pueda tener las dichosas motos de Rosalía. ¿Por qué? Porque hay que contemplar un elemento indispensable en toda esta ecuación que es el público, los oyentes y las oyentes, la gente que escucha, la gente que experimenta aquello. A la mayoría de los y las que estáis viendo este festival, todo lo que está sucediendo durante estos tres días os sorprenderá poco o nada. Os puede gustar mucho, os puede gustar poco, pero seguro que tenéis referentes con los cuales cotejarlo. Podéis compararlo con hombre, pues esto me gusta porque me recuerda a aquel disco de, yo no sé, de Fenes o esto me gusta porque me recuerda a aquel disco o aquel concierto que vi de Sachiko Matsubara, cualquier cosa. Poneros ahora por un momento en la piel de alguien que lo más atrevido que ha consumido musicalmente hablando en su vida es Daddy Yankee. La experiencia de esta persona enfrentada a estos discursos va a ser radicalmente distinta, seguramente de rechazo, como es normal porque lo raro, lo extraño, lo desconocido provoca rechazo sistemáticamente, va a ser muy distinto, como os digo, y ahí es donde está para mí el kit de la cuestión. ¿Por qué digo que el disco de Rosalía tiene más valor experimental que el enésimo, la enésima paja salida del IRCAM? Porque hay que observar el target al que va dirigido y tener en cuenta el efecto que va a tener en ese target. Nadie, fuera de el circle jerking habitual, este grupo de masturbación colectiva que conformamos casi todos los que estamos y las que estamos aquí convocados, le va a importar lo más mínimo, lo que hagan en el IRCAM. Sin embargo, la resonancia que puede tener lo que haga Rosalía sí que lo va a tener. Y ahí es donde entramos con el tema del posicionamiento ético referido a la experimentación. Lo cual me lleva a otra cuestión importantísima. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Experimentar para qué? Experimentar, como os digo, para mí es una actitud antes que una gestualidad concreta. experimentar es desafiar, experimentar es atreverse a cruzar el espejo, es ir más allá. ¿Con qué finalidad? Arrastrar lo ya conocido hacia esos nuevos territorios. En este sentido, las vanguardias cumplieron su papel muy efectivamente en este sentido. Pensad que el término vanguardia, supongo que todos y todas lo sabéis, viene del ámbito militar. Las vanguardias son los pelotones prácticamente suicidas que incursionan en el territorio enemigo para abrir camino, para que luego puedan ir los ejércitos, los vehículos pesados, etc. Son los que ponen la primera piedra de una invasión, de una conquista. Hoy día, lo que se conoce por vanguardia no deja de ser un estamento completamente institucionalizado que, como os digo, da vueltas alrededor de lo mismo que, sinceramente, hace muchísimos años que no oigo nada que venga del ámbito vanguardista que me llame en lo más mínimo la atención. Me parece que viven en una autocomplacencia, en un cripticismo completamente deleznable. por eso, tienen tanto valor cosas como lo que puede estar haciendo Rosalía, como lo que puede estar haciendo FKA Tweaks, lo que haga Gazelle Twin, lo que haga, qué sé yo, Arca, ¿no? Curiosamente, casi todo, mujeres. Bueno, sí, Arca también, aceptamos Arca como mujer, ¿no? Bueno, lo que sea. Me parece interesantísimo porque ellos sí que están entrando en territorios completamente desconocidos para su público, ¿no? Volvemos a esta idea de la subjetividad de la escucha, hay que tener en cuenta los condicionantes culturales, sociales, políticos, económicos, de las personas que escuchan, porque finalmente para ellas se está haciendo todo esto. Y, repito, en este sentido, todos estos artistas a mí me parece muchísimo más valioso lo que están haciendo porque están cumpliendo realmente con la que debería ser la función esencial de la experimentación que es servir de combustible, activar la máquina cultural para ir más allá, para progresar, para transformarse. en este aspecto creo que sería interesante recuperar la esencia del por qué nació, por qué apareció esta música experimental o estas declinaciones experimentales de las músicas. siempre han surgido de coyunturas muy específicas, problemáticas principalmente, en las que se imponía un cambio de paradigma al margen de que se ha experimentado siempre desde que el ser humano es tal y la experimentación ha servido para hacer progresar las cosas. Obviamente, la ciencia es un caso más que claro y notorio de lo que estoy hablando, pero pongamos una fecha pongamos finales del siglo XIX y principios del siglo XX una coyuntura completamente desconocida revolución industrial el mundo se transforma en una forma radical dramática incluso que de hecho culminará en la primera guerra mundial donde todas esas angustias todas esas problemáticas acabarán solventándose de un modo u otro para bien o para mal con ese gran primer conflicto global que es la primera guerra mundial ahí es donde aparecen pues primero el dobecafonismo de Schoenberg las primeras vanguardias los futuristas Dada sobre todo que responden a una necesidad vital que es la necesidad de cambiar el mundo adaptarse a un tiempo nuevo a unas circunstancias diferentes inauditas y generar un arte que esté acorde con su época en su caso dado que la revolución industrial fue una un cataclismo sociopolítico económico cultural de tales dimensiones que la necesidad era reinventar el arte que era el arte vale luego hay otro momento muy importante que también es otra 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 brecha histórica que no se puede ignorar que es la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial vuelve este este proceso de necesidad imperiosa de reinventar el mundo sobre todo para no volver a cometer los mismos errores tampoco es que nos haya salido muy bien pero bueno ahí estamos y vamos a la perdón vamos a la escuela del armstadt al serialismo integral a esa música completa diríamos que cientificista despegada de cualquier connotación emocional una música que habla sobre la que reflexiona sobre la propia música es un arte por el arte Stockhausen Bullets todas esas brasas descomunales pero que en su momento cumplieron su función luego lo que empezará a suceder es reacciones frente a esa dictadura del serialismo integral desde el minimalismo americano la música drone etc etc y los años 60 donde por primera vez un sustrato perdón un estrato social radicalmente nuevo como es la juventud que finalmente como grupo más o menos autónomo o con su propia idiosincrasia surge después de la segunda guerra mundial sobre todo con el baby boom los jóvenes ya no se conforman como los primeros rockers de los años 50 con descubrirse a sí mismos como jóvenes sino que además quieren intervenir sobre la realidad y esa intervención sobre la realidad significa acabar o bloquear de algún modo la cultura de los adultos es lo que se va a conocer como contracultura básicamente es negar la cultura de tus padres e intentar establecer nuevos patrones culturales en los 60 pues digamos está para mí la última gran ola de innovación experimental en el ámbito de las artes y sobre todo en particular de la música a partir de ahí todo entra en una especie de limbo extraño con fenómenos puntuales interesantes sobre todo la computer music a finales de los 70 primeros 80 pero se institucionaliza todo lo que os decía antes empiezan a aparecer las pautas de cómo hay que ser experimental lo cual repito otra vez es un oxímono es un contrasentido absoluto y llegamos a este momento en el que estamos ahora donde se dan una serie de circunstancias muy interesantes acceso indiscriminado a la tecnología acceso indiscriminado a la información donde la gente empieza a experimentar de hecho no es algo radicalmente nuevo es algo que por ejemplo ya sucede en 1975 o 76 con la primera ola de la música industrial con todo el post-punk ha ido sucediendo no es algo que se acaba de inventar ahora ni Rosalía ni el Guincho ni la madre que los matriculó ambos dos pero sí que estamos en un punto muy interesante donde se solapan los tiempos se solapan las informaciones y la gente empieza a buscar de una forma muy espontánea muy orgánica nuevas sensaciones nuevas cosas que de hecho no podemos denostar todo lo hecho anteriormente porque si de alguna manera hemos llegado a este punto es gracias a todo lo que se hizo antes es uno de los problemas que tiene la vanguardia es muy desagradecida el valor de la vanguardia solo puede ser calculado solo se puede observar al cabo del tiempo en retrospectiva es decir lo que decían los futuristas en su momento me parecía absolutamente alocado rompedor etc sí 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 pero hoy por ejemplo la publicidad moderna se debe enteramente a esas majaradas que organizaban Marinetti y compañía todos los hijos de puta fascistas pero bueno al margen pero vuelvo a repetir el problema principal para mí es que las llamadas músicas experimentales esa categoría absurda de la que llevo rato hablando y creo que me estoy repitiendo un poquito insisto en el modo impro en el que me encuentro se ha quedado atrapado en el tiempo ha perdido su esencia ética ha devenido meramente una superficie estética ha perdido el impulso inicial que lo alumbró que es la necesidad de crear nuevos mundos de crear nuevas realidades de contribuir de algún modo a un cambio y en este aspecto como ya he mencionado muchas veces lo que está sucediendo en el mundo de la música urbana lo que está sucediendo en el mundo del trap lo que está sucediendo en el mundo de cierto tecno cierto hip hop me parece muchísimo más valioso en tanto que experimental muchísimo más experimental muchísimo más extraño y por tanto potencialmente capacitado para transformar las cosas que cualquiera de las cosas cualquiera de los sonidos que nos lleguen de las fuentes de siempre de esos laboratorios de sonido de esos conservatorios etcétera etcétera no quiero incidir nuevamente porque me parece un discurso completamente siglo XX en lo chapa y casposa que es la academia supongo que esto lo damos todos por hecho pero sí que quiero romper una lanza y brindar a favor de toda la chavalada que no tiene mucho ni puta idea de lo que está haciendo pero lo están haciendo y nos puede parecer horrible me parece estupendo que nos parezca horrible el hecho de que nos parezca horrible quiere decir que nos está retando que entramos dentro del ámbito de lo raro y por tanto de lo experimental brindo por todos estos chavales y chavalas creo que ahí está donde realmente el lugar donde deberíamos estar todos o como mínimo donde debería estar el espíritu de esto que llamamos experimental dicho esto y brindado no os doy más la lata dar las gracias a Edu a Jaume a todos los implicados en este festival ruido vírico una experiencia estupenda muy estimulante dado los momentos en los que estamos pasando todos cuidaros no seáis gilipollas no salgáis de casa larga vida y prosperidad no salgáis de casa entonces Fourth